Ya apartamos lugar wey, ya apartamos lugar Bueno banda de volando Ya ha llegado toda la pinche bandota Todas las bandotas venía pero Durísimo, quítate big, quítate big Eso que pedo, ahí está el Mavic No mames, aquí tenemos a toda la banda Tenemos aquí al famosísimo Big Alts Tenemos este por acá Todos estos cabrones que pues no sé Se va a armar ahorita la campal para ponerse a tragar Porque vean la cantidad de cabrones Y esto es apenas un cuarto De todos los que vienen, entonces Imagínense, son bastantes localitos Pero no sé si tengan la suficiente cantidad De mesas para Pues ahora sí que albergar a toda la banda Bikers que está por aquí Ahí tenemos al Michael's otra vez, no Michael's no, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba wey Pero también hace motoblogs Ahí está esa madre Luego prendiendo eso, perfecto La verdad, la verdad, bueno así que Todos los que organizaron esta madre Ya andaban aquí, nosotros veníamos en la rodada Pero vimos que se empezaron a adelantar No sabíamos por qué, ahora entiendo por qué Allí está el dron, están grabando todo Desde primera vista Entonces pues era la cosa llegar antes Para pues sí, ver la llegada de todos Y según yo faltan más Pero creo que ya son todos Según yo faltaban más Bueno mandando gobernando bikers Pues esta es la rodada que se organizó Ahora sí que organizada por Fox Rider Y este, ¿cómo se llama? Instinto Biker Para financiar un poco el viaje Que está teniendo Angry Lobito En Sudamérica Ahorita creo que se encuentra en Brasil No sé exactamente dónde esté Pero bueno, para financiarlo Y que pues ahora sí ya se vaya Hasta pinches Canadá O no sé hasta dónde piense ir Pero la cosa es que este güey se ponga a rodar cabrón Y nos diga qué pedo con todas sus experiencias Llegaron hasta acá, hasta coches güey Y yo ahora sí creo que ya son todos Ah vean nada más Aquí tenemos la motocicleta del Blades Rider Toda metálica loca Yo creo que si no me está viendo Vamos a ver qué pedo güey Aquí le dejó su casco así todo abandonado Lo voy a dejar por acá Vamos a dejarlo por aquí Porque me voy a subir Cállate, cállate Cállate, me voy a subir a la moto del Blades A ver Blades, vamos a ver Con tu permiso Blades, con tu permiso ¿De Dubai? ¿Eh? ¿De Dubai? Sí, es que no Estas son de esas de oro güey No manches Está de oro güey Oh, está loca, eh Está loca güey Yo creo que la hacienda está bastante duro güey Se la voy a mequear güey A ver, ahí está güey ¿Qué pedo? ¿Qué vas a decir güey? ¿Por qué estás rayando los cascos de los demás güey? Luis Eduardo Luis Eduardo Cristian ¿Qué pedo güey? Vamos a poner aquí la firma de... ¿Al agua de Dubai? ¿Cómo la van a hacer? A ver qué pedo ¿Tienes firma artística o qué pedo güey? Roy ¡Ahhh! ¡Qué innovación, güey! ¡Valentino Rossi! ¡No va, Fesco! ¿Y ese? ¿Y ese de quiénes? A ver tu colección, güey. ¿Quién es este, güey? ¿Quién es este? ¡Rossi! ¡Ni se parece, güey! ¿Cómo lo haces? ¿Vas a ver Tomás? ¡Ay, ay, ay! ¡A ver tú, güey! ¿Yo? ¡Jajaja! 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 Pero no pongas un pito está bien, güey, eh. ¡Jajaja! 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 ¡Ya, güey! ¿Qué estás esperando su firma, güey? ¡Papá, papá! ¡Chingona, chingona! ¡Pinche! ¿La de primaria? ¡La de primaria! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es una estrellita por aquí que me forgan. ¡Jajaja! 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 ¡Oh, muchas gracias! ¡Jajaja! ¡Una foto, una foto con usted! ¡Quiero una foto con ellos! ¡Porque no manches, güey! ¡Qué buen pedo! ¡Qué bueno! ¿Tú tiras? ¡Sí! ¿Me tomas una foto, verdad? Sí. A ver, vamos a ver todos los... Las cosas que van a rifar. ¿Qué pedo? ¡Tobai! ¡Qué casquito! ¡Ese casquito! ¡Alarma para motocicletas! ¡Alarma para motocicletas! ¡Varias playeras! Estas son como del John, creo, ¿no? Sí, güey. ¡Sí, güey! ¡Las gorritas! ¡Excelente! ¡Un candado para motocicletas! ¡Papelitos de Día de Muertos! ¡Me late! ¡Sí, ya para empezar con las motocicletas! ¡Ay, aporte! ¡Ya vieron los nuevos! ¡Ah, chinga! ¡Ya se acabó! ¿Un nuevo modelo? ¡Un nuevo modelo de las roderas! ¡Un nuevo modelo de las roderas! ¡Un nuevo modelo de las roderas bien chido! ¡Eso es todo! ¡Ahí está la alarma GPS! ¡Guantes impermeables! ¡Candados! Creo también. ¿Qué es eso? Un candadito aquí. Un candado para frenos. Para frenos. ¡Upa! Es una alarma de presencia. Un cargador para celular. ¡Excelente! O para cualquier cosa que quieras cargar. Ahí la pones a cargar. Pero... Pero... ¿Por qué está como mojado, güey? ¿Qué pasa? Porque viene... Es la edición especial, güey. Con la... Con la esencia del John, ¿no? Para... Para que lo huela siempre, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vienen sudaditos por el John. ¡Me late! ¡Ja, ja, ja, ja! También las de... Sí, era la esencia del Blitz. ¡Ah, mira! Las del Saiko. Tienen unas gafitas de Saiko. Estas no, porque me las trae yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Gafitas y tal. ¿Este es del Saiko también? Ajá. Esto está bien vergas, güey. MPRB. También acá los lentes están con marca y el pelo. ¡Uuu! ¡Uuu! Vean nada más. Vean, 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 vean. A ver, vean, vean, ¿cómo se ve? Eso es todo. ¿Sí? V. ¡Potección UV! ¡Excelente, güey! Bye, bye, amigos de Gubernante Bikers. Puras sorpresas en esta reunión aquí de la madre esa que hicieron el Instituto Biker y Fox Rider. Creo que ahorita alguien se le va a declarar a una chava, entonces, pues... Bueno, pues quieren, ya saben, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Eh? No, no, no. Vamos a estar aquí porque supuestamente van a hacer un... Ajá, exacto, exacto, güey. Vamos para allá. ¿Aquí, no? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O dónde es? Bueno, ¿qué les decía? Ah, sí, les estaba diciendo. Creo que se van a reunir todos para allá para supuestamente darle la... la sorpresa a la chava de este, de este valedor que supuestamente se le va a declarar, no sé qué pedo. Entonces, bueno, pues va a estar bastante loco. A ver qué pedo, güey. ¿Aquí? Yo creo que es aquí. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el valedor. Bueno, aquí tenemos ahora sí la llegada de la afortunada. Lili, que va a ser la novia de este valedor. Vean nada más. ¡Qué pedo! La novia no sabe ni qué chingados está pasando. Se está orgasmeando de felicidad. ¡Qué pedo! ¡No! ¡Ve nada más! ¡Qué! ¡Quiero llorar, quiero llorar! ¡Eso es todo! ¡Yo nada más veo! ¡La felicidad! ¡Vean nada más! ¡Ese buen se baja! ¡Eso es todo! ¡Uhhh! ¡No, no, no! ¡La pura! ¡La pura! ¡La pura! ¡Emocionan! ¡Esta rodada de... ¡Eso! ¡Eso! ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! ¡Ve mi pectoral! ¡Ve mi pectoral! ¿A poco no te gusta mi pectoral? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve nada más! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es todo lo mismo! 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 ¡Pegos! Bueno, estamos viendo un circuito que estamos organizando aquí o que organizaron aquí. Tenemos que darle la vuelta a esas madres. Tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible. Darle la vuelta a cada una de esas sillas. A ver qué pedo. Y el ganador que se va a llevar pues unos fabulosos premios, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pedo. Yo ahorita voy a competir. Nada más que primero quiero grabar las madres de esos güeyes. Se cañó. Se cañó güeyes! ¡Qué hacemos güey! ¡Ya la aprendió güeyes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!